Muy buenas a todos y bienvenidos a SBRPC Bienvenidos a un nuevo vídeo de Aragami 2 Vamos a continuar con otro grupo de misiones Protege el pueblo 1 Y protege el pueblo 2 Vale, dice Chuyaku, creador de los Aragami Ha despertado y ha levantado un ejército De los muertos y Aragami poseídos Detén sus avances y ayuda a los necesitados Bueno Por cierto, me he pasado por la herrería otra vez Y me he comprado el set De Kitsune Tenía la máscara ya, pero me he comprado ya Todo lo demás, que tendría un montón de pasta O sea, yo he preocupado hace unos vídeos que no tenía Y ahora Ahora me sobra y no sé qué hacer con todo el dinero Pero así vamos, mira, estamos todos guapos Vale, escucha la conversación enemiga Y contacta con los refugiados Eh, vale Otras resucitadas O Nensho bajo la influencia de Chuyaku Posee en valores de fuerza y vitalidad mejorados Además de una percepción superior No pasa nada, no me van a oír Pero, pero Por el amor de Dios O sea Vale, fuera No me había fijado en aquel señor Chungo Ah, y le da igual Pensaba que se daría la vuelta Vale Vale Cógelo Bueno, no hace falta Vale, estos me los voy a cargar todos, eh O sea, todos los que pueda Vamos Les vamos a dar una zapatilla Vamos Que nos vamos a quedar a gustísimo Estaría bien que al menos Los trajes Si llevases el set completo Pues que a lo mejor te den Alguna habilidad extra, tío Como Más sigilo o algo, ¿sabes? O más ataque Cosas de estas Dice la vuelta Vale Tiene por aquí De momento nada Tengo que escuchar Unas conversaciones Pero todavía no he encontrado a quien Vale, creo que tengo que escuchar a esos de ahí Vale Vamos por el puente Porque como me los cargue Eh, la he cagado, eh Ah, no Pues no sé a estos a quien tengo que escuchar Pero mira Cuando este se dé la vuelta para allá Puedo Puedo darles A la campanita A la campanita A la llama esta Vamos Cinco Cuatro Tres Dos Uno Nice Por aquí ¿Quién hay? Otro tipo Ah, mira Ahí hay uno Estos sí se los puede matar tranquilamente Que son Una panda de Resultizados Chungos Bien Ese de ahí no se entera No Bueno Bueno Tú Eh Hmm Hmm Hostia, una granada para cada uno Eh, tío Una granada para cada uno Vale Tengo que escuchar a alguien aquí Vale Este es normal Uh Pues ven, hombre Ven Este es un soldado normal De Akatsushi Esto es un cuerpo ¿Cómo lo ha visto? Que random, ¿no? Tengo que escuchar aquí una conversación A estos de aquí Es posible que sean esos de ahí Sí, vale Esos de aquí Luego aquí atrás hay otros Que no sé Cómo me los he saltado Vale Puedo Vale Mantenemos Akatsushi pronto caerá Nos vamos a liar Con Akatsushi al final Para vencer a los muertos Luego, a ver Tenía que escuchar a otros Que estaban por aquí abajo Aquí Es como ahí detrás Aquí Hostia Consigue comida, tío ¿De dónde la saco? Por aquí hay algo, ¿no? Ahí, al otro lado Vale Una Bueno, tú Pues esto va a estar Larguito, ¿eh? Por suerte esto está ya desierto Mira Más dinero por aquí ¿Ves? Hacer limpieza Es lo mejor, tú Uh, pues hay un montón de gente Aquí Hay un montonazo De gente Aquí Y joder tío me ha matado que mal pensaba que estaba pensaba que toda esa zona estaba ya libre tío hostia encima hay un pesado ahí no había caído en esto tío o sea no me había fijado para nada en toda esta gente aquí a ver me falta comida no sé en qué punto hostias a no ser que coincidan los dos en el centro hostias adiós esto está perdidísimo tío está esto me da a mí que le hemos liado un poco como no los he visto si he usado el carajo de esto tío la visión esta sombría hostia que mal eso me pasa por ir con prisa tú y por qué no viene por qué no viene se ha quedado apetontado eh tengo que seguir buscando algo de comida por aquí vamos a ver mira por ahí viene por aquí que hay hay dos tipos vale no sé de dónde estoy yendo pero bueno si me los tengo que cargar a todos pues se nos cargamos a todos no hay ningún problema podría usar aquí la la lámpara pero bueno qué putra tío uff estaba a punto de salir a ver allí veo a un par aquí de momento no veo que tengo que conseguir nada más descomida creo que por aquí de momento nada mira esto ya es gente humana normal vale entonces ahí qué tengo que hacer tengo que escuchar gente me parece uff si pú Eh, no, eh. ¡Uy va! Ese es inmune. Pues veo que la he cagado, gente. No me fastidies, tío. ¡Guau! Bueno, gente, pues pausita y a ver cómo seguimos con esto. A ver, gente, más o menos estoy por donde lo había dejado el punto anterior. Eh, voy a curarme un poco porque me han dado una buena paliza estos de aquí arriba. Está muy complicado esta zona, eh. Está muy, muy complicada, tío. O sea, de hecho, que quede claro que me los estoy cargando a todos como puedo, pero... Eh, vamos. No me está haciendo nada fácil. Eh, tengo que escuchar una conversación enemiga que no me acuerdo ni dónde estaba. Creo que no estaba abajo. No te me vayas tú. Vente pa' aquí, hombre. Casi que me iba mejor con el traje de Oni. Vale, porque no hay nadie más. Entonces a este le vamos a pillar por detrás. Y vamos a escuchar la conversación que está justo aquí. Ahí está. La Lichi. No me acordaba de Isti. Bueno, esto lo pillamos por detrás, eh. Vale. Ahora sí, vamos a proceder a escuchar la conversación. Y, mira, me queda una de comida aquí. Vale. El problema es que... ¿Cómo me puedo ver si está de espaldas? Vale. Contacta con los refugiados que están en el punto donde los dejamos la otra vez. Está justo aquí. Ahora, como ya está esta zona libre, pues... Debemos ir ya más tranquilos. Ya, están escondidas, eh. He vuelto. Sí, señor. Pasa la comida por debajo de la puerta y márchate. No queremos problemas. Vale. Me queda solo escuchar dos conversaciones enemigas. Muy bien. Sube. A ver cómo paso ahora, ¿sabes? Mira, ahí que hay. Ahí hay una cosa... ¿Es un coleccionable? Es un coleccionable. Hoja de tengo. Tiene que haber algún otro camino, ¿eh? Tiene que haber algún otro camino, ¿eh? Vale, aquí hay dos. Este le podrías tuner ahí. Pero este me lo tengo que cargar. Tío, ¿por qué no lo ha matado en las zarzas? Estaba en las... Estaba en las... Bueno, da igual. Da igual, no pasa nada. Aquí creo que tengo que escuchar otra conversación y allí la otra. Podría usar esto para dejarlo cago a alguno si lo veo. No, está muy lejos, tío. Demasiado lejos. No, tío. Vale. Oye, nada mal, ¿eh? Vale, lo va a despertar. Lo va a despertar. No pasa nada. No pasa nada. Que lo despierte. Ah, no. No lo despierta. ¿Por qué? ¿Por qué no lo ha despertado? ¿Qué ha pasado? Sí que le veo fuerte que se ha quedado inconsciente, ¿no? Bueno. Pues mejor para mí. Vale. Subimos por aquí con cuidado. Vale. Pues creo que la otra está... Mira, está. ¿Se pudiese subir por aquí? Hostia, este va a estar... Complicado o no lo siguiente, tú. A no ser que me pueda meter como eso. A no ser... Por ahí me podría ocultar. Creo que no. Lo bueno es que aquellos dos no se mueven. O sea, ¿me puedo teletransportar a ese? Sería la leche. ¿Qué potrísima acabo de tener, colega? Pues mira, lo he visto, pero de refilón. Por suerte, eh. Ven, hombre, ven. No quería, pero... Ha sucedido. El problema es que no me hace falta... Y está un poco para allá. O sea, podría utilizar esto para... O bueno, podría usar la... La lámpara. Porque creo que caen estos dos. Aunque me parece que no... Que me parece que no. O sea, que no coinciden, quiero decir. Nah. Vamos a ver si puedo hacerle focus. Está muy lejos. Ahora. Tengo que escuchar dónde están. Ahí atrás, vale. Vale. Este creo que sí que le puedo dar ahora. Y nadie va a hacer nada. Ah, claro. Los dos de la conversación. Vale. Ese no pudo abandonar su puesto. Pero el otro se va a investigar. Entonces, me voy a quedar quietecito. Porque si la lío parda con estos dos... ¿Dónde están, tío? ¿De qué no los puedo ver? Ah, que está aquí. Y ahora no puedo hacer nada, tío. Hasta que no... Hasta que el señor que está por ahí deambulando... Decida hacer algo. Ostras, tú, qué pesado. Pues nada. Vamos a esperar aquí. Hasta que el señor decida volver. Ya. Ya viene, ya viene. Ahora creo que... Es que ahora han cambiado de posición. A no ser que se gire. No se gira, tío. Vale. Puedo escucharlos desde aquí. Vale. Ahora que escapo. Bien. De hecho, podría escapar tranquilamente. Sin ningún problema. Es más, puedo hacerlo aquí. Vamos a probar el portal. Se acabó. 22 minutacos. Lo que me ha costado rango S. Increíble, gente. Increíble. Vale. Tenemos un puntito de habilidad. Nivel 20. Que vamos a ir a colocarnos ahora mismo. Y por hoy vamos a dejar esto por aquí. Hostia, ha sido posiblemente la misión más complicada de todas, eh. A ver, ¿qué podemos poner? Aumenta la relación de los objetos de apoyo. Los efectos curativos son más efectivos. Al realizar una esquiva, un salto sombrillo fuera de combate. Te vuelves invisible durante un periodo de tiempo. Creo que voy a ir a por la de esta, eh. La de rebelión de mi corp. Esperas más vitalidad. Sí. Pues nada, gente. Vamos a ir aquí. Y voy a recuperar todas las cosas que he perdido en combate y demás. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo de Aragami 2. Así que, adiós.